¿Qué es la importancia de las instituciones y su rol en la transformación de la educación? ¿Es que en el evento que estamos ahorita es un evento educativo? Porque no estamos en la escuela y no hay objetivos educativos, no hay aprendizajes esperados, como decía Antonio. ¿Es un evento educativo, les parece? No hay el clásico maestro, no está la lección. Hay retos, hay habilidades, hay competencias. ¿Es educativo? Hay mediadores, sí. Que no tiene la función clásica de transmisión de información y ahora repite lo que haces, sino que es otro tipo de información, de tarea, de apoyo, de función la que se realiza. Por supuesto que es un evento educativo, ¿no? O sea, forma parte de todo ese proceso de educación en el que podría participar cualquier niño o joven. Pero entonces, ¿qué es la educación? Si estamos hablando de que queremos un cambio de educación, ¿qué es la educación? ¿Quién? 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 ¿Quién se anima? La generación de conocimiento. ¿Perdón? La generación de conocimiento. La generación de conocimiento. Propiciar conocimiento. Propiciar conocimiento. Claro. ¿Otra? ¿Y a quién le compete? ¿Al padre, a la escuela, al gobierno, a las empresas. ¿A quién le compete? A todos. A todos, ¿verdad? A todos. Bueno, vamos a hablar un poquito más porque esto del conocimiento sería una parte únicamente, ¿no? Y justo lo que nos platicaba Antonio, ahorita es este cambio en donde se ve que no solamente los conocimientos, porque además se interpreta conocimiento como lo que tenemos acá, como la teoría, ¿no? Como los conceptos, las fechas, los nombres que nos aprendíamos antes de memoria y eso es conocimiento. Y eso es aprendizaje. Es un tipo. Ajá, aprendizajes, ¿verdad? Y que no tiene que ver únicamente con el conocimiento. Ahora, hay otra malinterpretación aquí porque de repente entendemos que el conocimiento es lo teórico, pero hoy reconocemos que ese conocimiento también se refleja en lo práctico. Y que no solamente podemos ir de lo teórico a lo práctico, sino que también podemos invertir el proceso que justo es en lo que se hace en los makers. Podemos ir de la práctica, del manipular, de trabajar con las manos para de ahí derivar conocimiento. Y bueno, yo hice una propuesta de contenido aquí. ¿Dónde está el chico que me ve? ¿Dónde está? ¿Por qué? Ah, hola. Sí. Bueno. Quiero rápidamente que veamos cómo, cuál es el panorama de la educación en nuestro país, ¿no? A ver cómo, qué idea tenemos. El modelo de educación. La educación que desearíamos tener, pero es una construcción aquí entre todos. Que hablemos un poco de las competencias, aunque ya lo dijo Antonio, no quiero repetirme con él porque él ya lo hizo bastante bien. Y las tendencias, ¿no? ¿Hacia dónde van? Entonces, esto pareciera informe de gobierno. Vamos a pasar muy rápido. Pero son los datos que acaba de presentar el secretario de Educación en su comparecencia ante la Cámara de Diputados. Entonces, pasamos muy rápido, ¿no? Porque no los quiero cansar con esta parte. Entonces, somos el noveno sistema educativo más grande del mundo. Actualmente tenemos a 2 millones 85 mil maestros trabajando en toda la República y en todos los niveles. Y trabajando con 36.5 millones de alumnos de todos los niveles, preescolar, superior. Tenemos 258 mil escuelas, de las cuales el 86% son públicas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen de escuela pública? ¿Y cuántos somos de privadas? Y en el evento tenemos más, me imagino que más escuelas privadas que públicas, ¿verdad? Bueno, es parte de lo que vamos a analizar. En el país tenemos una escolaridad promedio de 9.5, que es bastante elevada, ¿no? Es como si todo el país estuviera estudios más allá de la secundaria. Si tomamos seis años de primaria, tres de secundaria son nueve. O sea, un poquito más allá, casi llegando a nivel prepa, ¿no? Pero en todo el país, ¿no? Una de las cosas que vamos a analizar son esas grandes diferencias. Porque mientras que en unos estados el promedio es de 11, por ejemplo, hay estados en donde el promedio es apenas de 4, de cuarto año. A nivel nacional hay una tasa de analfabetismo del 4.1, ¿no? Insisto que es nacional. Hay estados que están por arriba del 9%. Y tenemos una eficiencia terminal, o sea, de los que llegan a la primaria y concluyen, o a la secundaria, o sea, en la primaria el 97%, bastante alto, ¿no? O sea, se pierden el 3% de estudiantes. De esos, de la secundaria sale el 86%. De los que entran a media superior sale el 67%. Y de los que entran a la educación superior egresa el 71.5%. Este dato pareciera alto, pero fíjense, tendríamos que hacer la cuenta que de los que entraron, el 100% que entró a primaria, se perdió un 3. De los que entraron a la secundaria, se perdió un 14. De los que entraron a media superior, se perdió un 33%. Y la cifra iría en disminución. De estos estudiantes que tenemos, el 30% recibe becas. En total son, en la nivel nacional, 7.5 millones de becas. En educación superior, tenemos a 4.5 millones de chicos estudiando universidad. O sea, que a nivel nacional, uno de cada cuatro jóvenes está estudiando una carrera universitaria. Aquí lo lamentable es que hay tres que no lo están haciendo. Y bueno, antes de esta, antes de esta. Eso nos da el panorama educativo del país. Como verán, pues falta mucho por hacer. No podemos sentirnos satisfechos con estas cifras. Sobre todo si tomamos en cuenta que hay estados que están en un nivel más alto. Y hay una diferencia enorme entre los que están por debajo de los promedios. Y que bueno, ya sabemos qué estados son, ¿verdad? Los estados del sureste principalmente. Oaxaca, Chiapas. Y bueno, otra de las características de nuestro sistema educativo nacional es que tenemos un modelo, un modelo educativo único, centralizado. Y esto no es igual en todos los países. Hay países en los que de hecho cada estado o cada provincia tiene su modelo. De alguna manera se da como una competición, ¿no? Entre los distintos provincias, lugares, estado. Mientras que nosotros lo tenemos centralizado. Entonces, se supone que todos los niños mexicanos tienen que estudiar lo mismo. Que todos los maestros mexicanos tienen que enseñar de la misma manera, ¿no? Con los mismos materiales a todos los niños. ¿Y esto qué les parece? ¿Creen que será positivo o negativo? Es bueno un estado que dicta el modelo y dice, así se tiene que aprender en Tijuana y así se tiene que aprender en Morelia y así se tiene que aprender en Chiapas. ¿Ustedes qué opinan? Pues nuestros funcionarios han opinado por mucho tiempo como que no somos un país que esté todavía preparado para llevar a cabo su programa educativo. Esa es una de las justificaciones. Y hay aquí también un principio en el que se supone que es una forma muy democrática, ¿no? Que todos aprendamos, que todos tengamos las mismas oportunidades y que todos sepamos lo mismo. Creo que esto podría tener aspectos positivos, pero también hay aspectos negativos, ¿no? Y ahora las nuevas tendencias nos están empujando a reconocer que valdría más tomar en cuenta las especificidades, las particularidades de cada país, inclusive de cada individuo para ver qué le conviene aprender, cómo y con qué. Entonces, en nuestro país hablamos hoy del nuevo modelo educativo, este que está tan controvertido, si lo han escuchado, ¿verdad? Y que es resultado de esta llamada reforma educativa, ¿no? Y que ahorita pues no sabemos entre que si hay quien dice que van a borrar hasta las comas, ¿no? Y todos pues tenemos la esperanza de que algo quede, ¿no? Porque pues ya en este nuevo modelo educativo pues se invirtieron, se invirtió tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Pero no sabemos exactamente ahorita qué va a pasar. Este nuevo modelo educativo nos dijo que nos prometió como un cambio muy bueno. Se habla de aprendizajes clave, que es un poco lo que hemos aprendido siempre, ¿no? El lenguaje, el pensamiento matemático, las ciencias sociales y ciencias naturales. Después está esta parte que, bueno, en mi opinión personal sí es como un acierto y es el desarrollo personal. Si pensamos qué tipo de mexicanos somos, ¿ustedes qué dirían? Tenemos una autoestima muy sólida, ¿no, verdad? ¿Qué pasa en un partido de fútbol? Piensen, en el primer tiempo un gol. Somos felices, hay un micro sismo en la Ciudad de México porque todos brincamos y aplaudimos, ¿a poco no? Pero resulta que en el segundo tiempo viene un gol del otro lado. ¿Qué pasa? Se viene todo abajo, ¿verdad? Cambia todo. Lo vemos en los comentaristas. Mientras el comentarista estaba diciendo, y jugando maravilloso y como siempre, fulante tal, ¿no? Es súper bueno, meten el gol del otro lado y dice, no, pues se ve realmente lamentable la falta de formación, ¿no? De preparación de nuestros jugadores, les falta mucho. O sea, no solamente los jugadores se van hacia abajo, nos vamos hacia abajo como país, ¿a poco no? Y creo que esto se ha analizado mucho, ¿no? ¿Qué pasa con la autoestima del mexicano? Y otra cosa en la que se representa mucho es cómo valoramos lo nuestro, ¿no? Nuestras iniciativas. A lo mejor si viene un extranjero y nos propone el método cibernáutico estelar plus one, decimos, ese es el bueno, ¿no? Pero si salta la maestra Marta García en San Luis Potosí y dice, yo tengo una nueva forma para enseñar matemáticas, ¿a quién creen que le vamos a dar mayor consideración? Siempre al ciberplus, ¿cuál, no? Que además se apellida Ciberman, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, por eso yo creo que esta parte es muy buena. Me preocupa el saber si los maestros tenemos la formación para trabajar ese aspecto, ¿no? Pero creo que, bueno, con una buena capacitación, con buenos programas, con buenos materiales, pues se podrían hacer grandes cosas. Y hoy tenemos otro elemento que se llama autonomía curricular. Ese también es muy bueno porque por primera vez dentro de este esquema de esta educación centralizada se les da a las escuelas dos horas de libertad. Fíjense, cada director, con sus maestros en la escuela pueden decidir qué van a hacer en esas dos horas. Y pueden tanto fortalecer contenidos, aprendizajes claves de matemáticas, chachá, pero o también trabajar la parte de desarrollo personal, que aquí está toda la parte también de artísticas, ¿no? O se habla hoy de nuevos, de temas relevantes, en donde está la iniciativa y el emprendimiento, la educación financiera, la robótica, el pensamiento algorítmico, la programación, que mucho de esto se podría interpretar, ¿no? Que forma parte de un makerspace, ¿no? De los que ya nos hablaba Antonio. Entonces, esa es una parte buena. Lo malo es que no sabemos qué va a pasar ahorita, ¿no? Pero ojalá y que algo de esto quede. Entonces, tenemos el panorama, ya veíamos, ¿no? La cobertura, ta, ta, ta. Tenemos la situación del modelo educativo. Y aquí, pues, yo abriría la reflexión. ¿Qué educación desearíamos tener? ¿Qué queremos tener? ¿Como padres? ¿Como maestros? ¿Como docentes de distintos niveles? ¿Como educadores en general que somos? ¿Hacia dónde tendría que ir la educación? Que bueno, creo que ya, con lo que apuntaba Antonio, pues, ya nos dio por ahí como muchos tips, ¿no? ¿Qué rescataríamos? Pues, a lo mejor que una sociedad sea más compleja y feliz. Yo creo que es la base de, no tanto que sean destacados de síntomas, sino que sean felices. Y en lo que tú seas feliz, puedes tener un manejo para poder crear. Claro, perfecto. Qué bonito, ¿no? Qué bonita intervención. Que seamos felices. Aunque aquí algunos nos van a cuestionar y qué significa ser felices, ¿verdad? Porque los medios de comunicación nos dicen que ser feliz, pues, es tener una residencia, el coche último modelo, las vacaciones en Cancún, la tarjeta oro, ¿no? O la tarjeta Platinum que tiene grandes promociones y descuentos. Pero todos, de alguna manera, sabemos lo que es ser feliz, ¿no? Y que no es eso que nos dicen los medios, ¿no? Sino que es esa satisfacción personal de sentirme bien conmigo mismo en primer lugar.